¡No disparen! ¡No estoy armado! ¡Miren, no tengo arma! ¡No guarden, no estoy armado! ¡Vean, no maten a un 30 pesos! Bien, prepara la cuerda, Hoss. Sí. ¿Qué? Ustedes no irán a ahorcarme, ¿verdad? No temas, no le dolerán mucho. ¿Por qué es que les he hecho? Pues que no hizo ningún caso al letrero que dice que no entre aquí en La Ponderosa. ¿Crees que buscaba ganado que robara? ¡Oh, no! ¡Eso no es cierto! Oiganme, me llamo Thorwald Watkins. Soy el representante de la compañía teatral de la señorita Adam Mankin. Debutaremos esta noche en Virginia City. Miren, aquí tienen. Les daré estas tres entradas para el mejor sitio. ¡Oh, por favor, por favor, acéptenlas! Un hombre trata de mentir hasta el último segundo para salvarse así. Pero, pero... Dime, Hoss, ¿crees que esa rama podrá aguantarlo? Sí, yo creo que sí. Según veo, él es todo manteca, Adam. Es cierto, creo que servirá si no se mueve demasiado. ¡Esto es una barbaridad! ¡Exijo un juicio! ¡Esto es una barbaridad! ¡Papá! ¡Vuelva, Adam! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Ya basta, muchachos, ya. ¡Ja, ja, ja! No creo que se atreva a volver a entrar en la ponderosa. ¡Miren esto! ¡Vaya! ¡Hoss, tira eso antes de que papá lo vea! ¡Es muy interesante! Ya oíste lo que dije, Hoss. ¿Qué haces tuyo? ¡Oh, nada! Solo recogiendo este lazo. ¡Es una buena cuerda! Bien, vámonos, tenemos mucho que hacer. ¡Esto es la buena cuerda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué tardaste tanto? Adam tenía la puerta abierta. Por poco no sales hasta mañana. Tú tienes suerte con dormir en el otro extremo de la casa. A veces Adam es peor que el mismo papá. ¿Papá no te vio? No, aún no ha llegado. Toma, ayúdame a ponerme esto. Ojos. ¿Por qué le falta un botón a tu camisa? No, pues le falta, no sé por qué. Oye, Joe. Si papá nos ve en un sitio así, nos matará a los dos. ¿Estás seguro de que no me reconocerán? Pues, tienes puesto un traje nuevo, ¿no? Sí. Y estás muy bien peinado, ¿verdad? Sí. ¿Limpiaste tus botas? Sí. ¿Quién va a reconocerte? Sí. ¡Eh! Apuesto dos dólares a que no pueden doblar esta herradura. De acuerdo. Miren esto, fíjense. Sí. ¿Alguien quiere apostar? Yo. Está bien, inténtalo usted. Vamos, trate de doblarla. Y usted, amigo, ¿quiere probar? Vamos. Está bien, vamos, Lech. Enséñales cómo lo hace. Vamos. No te vayas, quédate ahí mismo, linda. ¿Qué les pareció eso, eh? ¿Sabe usted quién soy yo? No, señor, no lo he visto antes. Soy John C. Reagan. Sí, señor, el que fue campeón de boxeo de peso pesado. Tómese un trago por cuenta de la casa y váyase, Reagan. Lucharé y venceré a cualquiera de aquí si me pagan todo el whisky que beba. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Fuera, Reagan. ¿No le tirará a un hombre desarmado? John C. Reagan, ¿no? El gran campeón. Usted nunca fue campeón, Reagan. Su promotor paró la pelea para evitar que le mataran. ¿De qué está hablando? Nadie paró una de mis peleas nunca. Vaya, usted perdió con todos con los que peleó. Y yo le vencería también si estuviera entero todavía. Ya que usted pelea con la boca, no tiene un amigo que lo haga con los puños. Yo voy a pagar todo lo que Reagan se tome. Si puede tomar cuando mi amigo haya terminado con él. Sledge, este hombre dijo que tú eres un estúpido. Que no sirves ni para limpiarle las botas. De veras lo dijo. Dice que eres tan idiota que no sabes ni pelear. ¿Con qué eso dicen? Linda, enseguida regreso. Échense hacia atrás. Vamos, siéntate, Sledge. No pelees con él. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Sledge, no le teme a nadie. Dale, Sledge. Anda, dale duro. Parece que hay pelea allá adentro. Oye, ¿quieres ir al teatro o quieres pelear? No quiero perderme una pelea. Pero tampoco quiero perderme la otra. Entonces, vamos. ¡Alto! Basta, Reagan. Sledge. Sledge, ya basta, ¿eh? No tenía que darle tan duro, Reagan. Sledge. Sledge, contéstame. Que alguien traiga al doctor pronto. Esto va a estar bueno. Tienes las entradas, ¿verdad? Sí, las tengo aquí. Cálmate. Adam. ¿Y qué haces aquí, Adam? Esperándoles a ustedes. Eh, Adam. Escucha, ¿eh? Podemos explicártelo todo. Sí, van a tener que hacerlo si nos quitaron el sitio. Bien. ¿Entramos? ¡Sí, vamos! Todo está en silencio. Todo está en silencio. No puede ver. Olinska, querida Olinska. Salid antes de que llegue el amanecer y con eso me robe el privilegio de ver vuestros bellos ojos llenos del brillo de miles de estrellas que como un fuego abrazador queman mi pobre corazón que es todo vuestro. Salid ya, querida mía. Salid ya, querida mía. Salid. Casimir, vos aquí, cuidaos de que no os descubran. Pensad en la ira de mi padre si llega a saber que vos pretendéis casaros con su hija. ¿Qué puede Casimir temer, ennoblecido e inspirado por vuestro amor? A un sinfín de padres tiranos me enfrentaría por conseguir vuestro amor, querido Olinska. Prefiero morir a tener que vivir sin vuestro tierno amor. Así mismo, Casimir. ¡Mata al padre! Pero mirad, el día viene. La luna se escondió tras la colina. Las luces de la noche ya se apagan. Y el ruido de voces y pisadas anuncia ya el otro día. Idos, mi amor, adiós. ¿Qué parece a la chica del papel este? Sí, resulta algo confuso, es verdad. La chica que aparece ahí está haciendo de hombre. ¿Pero y por qué hace eso? Pues, esta gente es algo rara. Se obedeció mi mandato. Está ya el caballo listo. Todo se hizo como dijiste. Bien. Traer entonces al villano. Lo sabía. Sabía que iba a encontrarlo, a encontrarla. Digo, ah, cállate. Oh, padre mío, perdonadle. Sois una ingrata. Todo lo que pueda hacerle, es poco para calmar mi sed de venganza. ¡Ah! La hecha el corcel que os pedí. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué le van a hacer ahora, Joe? ¿Qué le harán? No lo sé. Atadle fuertemente, ¿oís? Y dejad que muera atado a ese corcel. El hambre y la sed harán cuenta de él. ¡Peor suerte merece! ¡Escuchad lo que os digo! No roguéis por mí, querido Linska. Aunque debo morir, es una gloria pensar que moriré por vos. ¡Acabad de apagar, Patricia! ¿Eh? De veras es una chica, ¿no? Ya lo creo. ¡Escuchad lo que se ha hecho! 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 ¡Dejad a la ruta, señora! ¡Y que esto sirva de escarniento a los demás que pretenden a mi hija! ¡Danos unas cervezas, Charrey! ¡Sí, enseguida! Vaya, de veras creí que la matarían en ese caballo. No hay que preocuparse. Nunca matan al protagonista. Yo solo sé una cosa. Sería tonto matar a alguien como ella. Sí, yo digo igual, host. Oye, Joe. Oye. No tenía, ¿verdad? No tenía, ¿qué? Explícate. Oh, tú lo viste. Yo no, pregúntale a Adam. Adam, ¿estaba o no...? ¿Estaba o no qué? Desnuda. Oh, pues, ¿tú la viste? A ver, Di, ¿qué crees? Yo le vi... Claro, pero no sé lo que vi. Tenía una malla así, pero igual que si no la tuviera. Igual que si no la... Señoras y señores, escuchen esto que es muy importante. Uno de ustedes, caballeros, será el dueño de la liga de la señorita Ada Menken. ¿Qué es nuestro padre? Atención, muchachos. Un recuerdo mío, ¿qué les parece? ¿Qué te pasa, Ada? Nada, ven. Salgamos de aquí. Bueno, lo siento, otra vez será. Deme una cerveza. Sí, un momento. Espero que en otra... ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¿Qué pasó allá abajo, Ada? Nada, ven. No pongas esa cara. Me sentí cansada, eso es todo. ¿Estás segura? Pues claro. ¿No te importa si un viejo amigo se preocupa por ti, eh? Por supuesto que no. Ven. ¿Cuál es tan langosta? Mi champán favorito. ¿Lo recordaste? Lo hice traer desde Boston cuando supe que ibas a venir. No suelo obsequiar a una mujer tan linda muy a menudo. ¿Te sientes solo, Ben? Oh, pues con la poderosa. Y mis muchachos, tengo para mantenerme ocupado. Y de vez en cuando alguien viene de visita. por... por... la incomparable Ada Menken. Más bonita cada día. Que siempre seas muy feliz. Bueno, dilo ya, ¿qué pasa? Tiene que ver con John Regan, ¿no es cierto? Debes confiar en alguien. Ben, tú sabes ya lo que es. Cuando Regan regresó del viaje a Londres, terminó allí su carrera, ¿recuerdas? le abandonaron todos. Al fin, él dio conmigo en San Luis y... yo le di mi dinero y otro que pedí prestado. Él prometió que no me molestaría. Y ahora, lo viste en la cantina, ¿verdad? Sí. No pienses en él, Ada. No es suficiente para ti. Basta, Ben. No, perdóname, pero... no me gusta ver cómo ese hombre te pudo tratar tan mal y... No quiero hablar de eso. ¿Qué vas a hacer? A obligar a Regan a irse de este pueblo para que no te moleste. Ben, no lo haga. Yo me las arreglaré. ¿Cómo? No intervengas en esto, Ben. No voy a prometerte nada, Ada. Lo siento. Celebraremos nuestro encuentro otro día. Buenas noches. Ben. Lo siento. Yo comprendo que te moleste todo esto. Lo lamento. No ha sido culpa tuya. Adiós. Hasta mañana. ¿Qué os traste? ¿Qué os traste? ¿Quién es él? Ben Cartwright, un viejo amigo. No te metas con él, John. Ben es un viejo amigo nada más. Por lo que vi junto a la puerta, no diría eso. Si piensas que podrás sacarle dinero a Ben o a mí, olvídalo enseguida. Ben te mataría. No tengo dinero, John. Por eso volví a actuar en el teatro. Según he oído, eres famosa, ¿no? Nunca debiste haberte retirado y abandonar a tu público. Me fijé en la forma como te miraban los hombres esta noche. Eres tú. Escúchame, Ada. No creas que me voy a ir. No vas a deshacerte de mí otra vez. Sal de aquí. Me iré ahora, pero no estaré lejos si me necesitas. Laje su caballo de la cuadra, según me lo mandó usted, señor Caipay. Oh, gracias, Billy. Llévalo a la cuadra de nuevo. Va a dormir allí. He decidido quedarme en Virginia City. Cuidado, Adam. Adam. He estado pensando en papá y esa mujer. ¿Qué pasa con papá y esa mujer? Pues no me gusta nada. Papá no tiene experiencia con actrices. Al menos no nos los dijo nunca. Yo creo que él sabe cuidarse. Te dije que trajeras a papá contigo. Papá no regresó anoche. Ahora mismo Hobson le envió ropa al pueblo. ¿Para qué? Durmí en el Hotel Internacional. ¿Dónde está esa actriz? Sí, y eso no es todo. Anoche tomaron champán en su cuarto y esta noche Hobson dice que van a venir a comer acá. ¿Qué te dije, Adam? ¿Qué vamos a hacer? No se puede negar que es lista. Creo que tendremos que hablar con papá. Sí, tiene mucho terreno la Ponderosa. Más de mil millas cuadradas de los mejores bosques y terreno de pasto en este territorio. La última vez que contamos había más de diez mil vacas en los pastos. Un imperio. Y pensar que todo es tú. Y de mis hijos. Son muy buenos chicos. Debes estar orgulloso. Oh, sí, lo estoy. Los envidio a todos. Sería maravilloso ser dueños de un sitio así. Bueno, surgen algunos problemas. Sí, tenemos que protegernos. Y eso lo hacen bien, ya veo. Bien. 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 La comida estuvo deliciosa, Hopcín. Magnífica. Oh, usted sí conoce el Hopcín. Siempre prepara el gran de comela y nadie apreciala. Venga a comer toda la olía. Bien, eso lo hace oficial, Adam. Ahora eres de la familia. Será mejor que te lleve al teatro. Hopcín, trae el coche a la puerta, por favor. No comela en patla. Hopcín hizo una lica. La señorita Menken tiene que ir al teatro. Ve a buscar el coche. Siempre te la ganan de plisa. No pueden ni comer. Es encantador. Necesita la disciplina de una mujer. Todos la necesitamos, ¿no? Buenas noches, Adam. Adiós, Joe. Adiós, Hopcín. Espero que nos veamos otra vez pronto. Adiós, señorita Menken. Papá. ¿Qué? Pues, verás. Queremos hablarte, papá, en privado. Oh. ¿No pueden esperar? No podemos. Te esperaré afuera, Ben. Bueno, ¿qué pasa? Vamos, hablen. Promete que no te vas a enfadar. ¿Qué es lo que les pasa? Hable. Es que... es de lo que te está ocurriendo a ti, papá. Sí, nosotros sabemos que eres joven aún y que a veces te debes sentir solo y triste. Sabemos que estarás cansado de nosotros, pero vamos, es que... Pues, ¿sabes lo que quieren decir tus hermanos, Oz? Papá, no te debes enfadar. Pues, hablen. Bien. Ella es una actriz. Entiendo. Con que eso es lo que les ha estado molestando, ¿eh? No creen que la señorita Menken es suficiente para su padre. Déjenme decirles algo. Adam Menken es todo lo que un hombre quiere en una mujer. Y me enorgullece que me vean con ella. Sí, pero ella es... No lo digas, Adam. ¿Ustedes no creen que su padre es bastante viejo para saber lo que hace? Pero, solo lo hacemos por tu bien. Gracias. Se los agradezco. Y ahora, con permiso, llevaré a Ada de vuelta al hotel. ¡No, a la 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 la! ¡No, a la la! ¡Bravo! No, señorita Ada, yo le dije que no entrara, pero no me hizo cara. Busca a Ben Cartwright. Dile que no me espere, que tú me llevarás al hotel. Pero, señorita... Date prisa, haz lo que te dije. Sí. Adam, no sabía que ibas a venir al teatro esta noche. No vine solo a ver la función. Creo que usted sabe a qué vine. Sí, me parece que sí. ¿No opinas que tu padre es lo suficiente hombre para cuidarse solo? Oiga, Ada, usted tiene su vida y nosotros la nuestra. ¿Hablas también por tus hermanos? En esta ocasión, sí. Dime, Adam... ¿Cuándo decidiste que yo era muy poco para tu padre? ¿Cuándo me viste con él? ¿O fue cuando viste anoche la función? ¿Por qué tienes miedo, Adam? Miedo no le temo a nada. Viniste aquí a decirme algo. ¿Por qué no lo dices entonces? Las palabras no son necesarias. Usted sabe lo que es. Ahora nos entendemos perfectamente. Adam, ¿qué pasó? ¿Qué te digo? Eso no les importa. ¿Qué le ocurrió a ese? Según veo, nuestro hermano mayor no salió muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que hacer algo. Sí, pero hace falta un verdadero hombre para tratar con ella. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? ¿Eh? ¿A dónde vas tú? A afeitarme y a cambiarme de ropa. No puedo ir a verla así. Adiós. ¿Quién es? El camalelo. No le necesito, gracias. Puede usted retirarse. Obsequio del señor Cartwright. ¡Qué amable es el señor Cartwright! Para la mujer más linda y encantadora de todo el mundo. Joe Cart... ¡Joe Cartwright! A sus órdenes, señorita Menken. ¿El pequeño Joe? Solo Joe, señorita. Ustedes los Cartwright son todos muy atentos. Cuando conozca mejor a este Cartwright no le va a sorprender nada. ¿Hoss? Sí, piensa usted en... En mi hermano Adam. En él se puede confiar. Es un chico serio. Y piensa en Hoss. Hoss es tan solo eso. Hoss. ¿Qué dices de tu padre? ¿Nuestro padre? Es muy fácil de entender. Él no cambia. Es igual año tras año. Tienes a todo el mundo bien catalogado, ¿no es así? Nuestro padre ha tenido sus aventuras... ...cuando yo era aún un niño, claro. Y ahora tú crees que ya es hora de que se retire. ¿No es eso? No tenemos que hablar de él, ¿verdad? No, es cierto. ¿Por qué no sirves el champán? ¡Claro! ¡Claro! No, es cierto. Eres un hombre muy apuesto, George. ¿De veras lo crees? ¿Tienes muchas novias? Sí, bastantes. ¿Y todas te quieren mucho? Bueno, algunas. Son unas tontas en dejarte solo. Déjeme llenar la copa. ¿Qué hay tiempo de sol? Tenemos por delante aún toda la noche. ¿No quiere que le traiga algo de comer? No quiero pensar en eso. Eres maravilloso, George. Tienes unos ojos encantadores. ¿Te gusta? Celebro que hayas venido. Creo que está haciendo un poco de calor. Aguarda. Un momento, señorita Menkir. Ada. Ada, no quiero que usted piense otra cosa del por qué yo vine aquí hoy. No estoy pensando nada. Sé exactamente a qué vine. Y no voy a decepcionarte. Te daré lo que merece. ¡Ey! ¿Por qué hizo usted eso? Para darte una lección que necesitaba. Usted no sabe aún a lo que vine. Debía darte unos azotes por venir pensando lo que pensaba. Oiga, yo solo lo hice por papá, para que él viera la clase... ...de mujer que soy. Eso mismo. Oh, no, perdóneme, no es eso. Yo no... Déjame decirte algo. Cuando tu papá decidió venir a dormir en el hotel, no fue para lo que piensas. Él solo vino a protegerme. Pues, perdóneme, pensé que lo hacía. No sabía que fuera por eso y yo... ¿Puede perdonarme, Ada? Tú piensas solo en tu familia. ¿Quién llama? Tu padre viene siempre a ver si estoy bien. Vete ahora. Por aquí. Eh, ¿y qué hará con el champán y las flores? No te preocupes, no le diré que estuviste aquí. No estaba pensando en mí. Gracias, tío. Pronto. Oh, tenga. Un momento, Ben. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se metió ese muchacho Cartwright? Estás borracho. Antes no notabas esas cosas, Ada. Mírate a ti mismo algún día peleando en cantinas y en callejones. No cambies el tema. ¿Dónde está ese chiquillo? No está aquí. ¿Por qué lo haces, John? ¿Por qué actúas de ese modo? Aún puedes ser campeón de boxeo del mundo si quieres. No, eso es del pasado. Olvídalo ya. No quiero olvidarlo. Recuerdo como tú eras antes. Lo que había entre nosotros. Ahora todo lo que oigo es que eres un acabado. Todavía me puedo defender. Debes ver con el respeto que me miran todos cada vez que le gano a uno de los más valientes. Sí, aún eres el gran John. ¿Eh? En un tiempo lo fui también para ti. ¿Dónde está el chico? John, no me quedan mucho algunas cosas. Te las voy a dar si me prometes que tiras del pueblo sin causar daño. Tómala. Tómala. Sal de aquí. Debes sentirte como una reina, ¿no? Ben Cartwright, ¿ya se te declaró? Él no tiene intenciones de casarse conmigo. Te equivocas, Ada. Haga algo, Regan. Para así matarlo. No estoy armado, Cartwright. No lo hagas, Ben. Te pido que seas mi mujer, Ada, y creo que eso me da derecho a hacerlo. Bien, Regan. Usted va a salir mañana de aquí en la diligencia. O si no, consiga un revólver. Ahora, largo. Ya arreglaremos esto, Cartwright. A mi manera. No le disparará un hombre desarmado. Le daré las oportunidades que le da usted a otro. Yo siempre peleo limpio. Oye, puede preguntar por ahí. Lárguese. Vamos. Espero que sepa lo que está haciendo, Cartwright. Joe, ¿cómo te juego? No hables de la señorita Ada Menken. Pero Joe, ni siquiera dije nada. Sí, ni lo intentes. Termina tu cerveza, te aguardaré afuera. ¿Eres un Cartwright? Sí, lo soy. Me llamo Regan. Yo no sé Regan. Díselo así a tu padre, padre. Claro. Claro. Hola. ¿Tú estás? Eres otro de los Cartwright, ¿verdad? Sí, señor. Casi todo el mundo me llama host. No creo que nos conocemos. ¡Beban todos a cuenta de John Sir Regan! ¡Sí, señor! Oh, te conozco desde hace mucho tiempo. Y siempre he pensado en ti, ahora. En lo que hacías y en si eras feliz o no. No. Ahora que estás aquí... Ven, tú te sientes solo. Quizás confundas tu soledad con amor. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo vas a seguir huyendo de ti misma o de tipos como Regan? ¿Qué van a decir tus hijos cuando sepan que te casarás con alguien como yo? ¿Mis hijos? Eso no les importa a ellos, ¿no crees? Yo creo que sí les importa a ellos. Son muy unidos los cuatro. Sí, pero mis chicos también necesitan una mujer en casa. ¿Chicos? Son hombres llave, no lo comprendo. Tal vez Joe y Hoss llegarían un día a aceptarme. ¿Pero Adam? Bueno, Adam es testarudo, pero... es mi hijo. Ya lo creo. ¿A qué te refieres? Adam fue a verme al teatro. Y es fácil ver que es tu hijo. Adam. Eres una mujer encantadora. Gracias, Ben. Y tú un gran hombre. Pero quiero seguir una vida vacía... ...antes de meterme entre tus hijos y tú. ¿Una vida vacía? ¿Es eso lo que llevas? Tal vez no entendería otra cosa. Lo mejor para ambos es que vaya a San Francisco... ...y nos separemos. Tal vez debía hablarte antes, ¿verdad? Mucho antes de que mis hijos fueran hombres. ¿Verdad? ¡Gracias! Me voy del hotel ahora. Mire a ver cuánto debo, por favor. Sí, señor. Enseguido. ¡Papá! ¡Papá! Alguien golpeó a Joe. Casi lo matan. Ponlo ahí, en el IVA. ¿Cómo está? Tiene un corte sobre el nervio óptico. Tal vez lo vuelva a ver, Adam. ¿No sabes quién lo hizo? Joe no pudo decirlo. Ya vuelve en sí. Quieto, hijo. No trates de moverte. Puedes verme. Padre. No te esfuerces. Te jurarás pronto, hijo. Si puedes aún ver. Pestañea. Padre, escucha. Si ves algo, debes... ...pestañear dos... ...veces, hijo. Muy bien, hijo. Muy bien. Te curarás pronto, hijo. Pronto descuida. Padre. Ahora descansa un rato. Pregúntale quién lo hizo. El más grande campeón de boxeo del mundo. Ese es mi amigo John C. Regan. Pelea con todos y a todos les gana. Nunca ha perdido una sola pelea en su vida. Aún sería campeón si no le hubieran robado el título. El árbitro estaba vendido. Dale tu revólver, Adam. Haz lo que digo. Tómelo, Regan. Tómelo. Tengo esta mano estropeada. Ah, no podría apretar el gatillo. Si usted quiere vengarse por lo de su hijo... ...tendrá que matarme. O pelear a puñetazos. Papá, déjame a mí. Tú no te metas, Ross. Papá, tienes que dejarme. Esto es cosa mía, papá. Tienes que dejarme hacerlo. Quítate de en medio, Ross. ¡Suéltame! No puede morder ni meter dedos en los ojos... ...ni patear a su adversario. ¡Adam! ¡Adam! ¡Adam, suéltame! ¡Levántate! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ahora! ¡Haz! ¡Ahora! ¡Ahora! Todavía no estoy en el sitio... ¡No le dejes boxear! ¡Agárralo! ¡No le dejes! ¡No le dejes! ¡Largo de aquí! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡No le pegue más! ¡Ahora! ¡Eres tu hada! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Está bien, John! ¡Ya todo terminó! ¡Vos! ¡Oh, yo he... No entiendo cómo ella puede... Está enamorada, ¿no lo ves? ¿De un hombre así? Sí. Es algo difícil de entender. Aún cuando pudo escoger... No escogió lo que te hubiera gustado. No me explico. No sé cómo podrá ella querer a alguien así. Las mujeres son raras, Ross. No piensan si quieren a un hombre. Ahora... Vamos a ver a Joe. ¡No te contentos. ¡No te halo! ¡Saj! No te halo ya, Dios mío! ¡Impバイ two pas! ¡Mi más e... ¡Sí! ¡Sija de contacto! ¡Sija de contacto! ¡ families! ¡Gracias! ¡Gracias!